¿Ha vuelto la serie B? Diríamos que sí, y tanto. Megan plasma la esencia de este género, película híbrida entre las películas de Chucky, el muñeco diabólico y robots asesinos. Esta inteligencia artificial, la linda Megan, desarrolla la autoconciencia y se vuelve rabiosa hacia los humanos. Es comprensible la verdad. En otros tiempos, hasta a la fantástica Barbarella, se la han intentado comer, viva muñecas inteligentes. ¡Gracias!